Música Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán La señora Victoria Oneto Yo voy a levantar mi copa por la señora Victoria Oneto Porque me acaba de dar una noticia No, no está embarazada Se va a casar ¡Ah! Primicia, Vicky Primicia, muchas felicidades ¡Bravo! No dijiste nada de que me hiciste Me acaban de decir recién Recién, recién, recién Vos viviste mi relación desde cero Porque vengo acá todos los años Y bueno, después de casi Estamos entrando en el octavo año de pareja Con Juan Blas Que es el marido de nuestra hija El padre de nuestra hija Eva Sí, sí Y bueno, la verdad que yo Eva, ¿cuánto tienes? ¿Cuatro? Va a cumplir cuatro el 23 de octubre Así que bueno, se vino con la sorpresa ¿Qué te ofreció el casamiento? Me ofreció el anillo ¡Ay, una belleza! ¡Qué bonito! Se vino con la cajín ¡Qué bonito! ¡Qué bonito precioso que tiene! Así que bueno, la verdad que yo en realidad Me sorprendió porque no me lo esperaba ¿Y cómo te dijo? ¿Casémonos? ¿Cómo fue? No, porque estaba Mirá, hace un mes que tenía el anillo Porque le había ayudado a comprarlo Mi amiga Mariana Arias Que lo acompañó a comprarlo A Mariana, sí, sí Le mando un beso a Mariana Que la queremos muchísimo Y lo tenía hace un mes Y no encontrábamos la situación Él no encontraba la situación de dármelo Y él viaja bastante por su trabajo Y tenía un viaje programado a Colombia un domingo Y yo, Santa, que lo iba a llevar a Ezeiza Y el sábado nos suspendió la niñera Y íbamos a salir Tenía programado un restaurante como importante Yo digo, bueno, bichi, quedémonos en casa Bueno, fue en nuestra habitación ¿En tu casa? Sí, así Sacó la cajita Que en realidad Fue yo siempre Al primer año de conocernos Yo siempre le dije La próxima vez que saques la cajita Más vale que sea el anillo Porque en el primer año Nos fuimos a esquiar Y teníamos la situación ideal Que era mi cumpleaños Bariloche, nieve, champán Y saca la cajita Y yo, casi mamá, me desmayo Abro un osarito ¡Ay, te voy a matar! ¡No! Bueno, y ahora vino con el anillito y nada Para corroborar el amor ¿Y cuándo va a ser? A fin de noviembre A fin de noviembre Estamos en plenos preparativos Con toda la gente de demás Así que bueno Muy contentos ¿Es un primer casamiento? Sí, sí El de él también Porque si bien él tiene un hijo Que ahora tiene 15 Yo lo conocí cuando Fermín Que es otro hijo Tenía 7 No se había casado nunca Así que bueno Estamos muy felices Bueno, me parece maravilloso Sobre todo teniendo a la chiquita Te felicito, querida Te felicito Gracias Postparto se llama Acabamos de estrenar En el Teatro del Nudo Que queda en Corrientes 1551 Frente al San Martín Para ubicarlo Frente justo al Teatro General San Martín Es una salita Que entras en una librería Y tenés que subir unas escaleritas Y la verdad que para mí Es un gran desafío Porque Por dos cosas Uno Porque es la primera vez Que me meto en una gestión Autogestión Si bien está en calle Corrientes Está dentro del circuito off Vamos una sola vez por semana Los domingos a las 18 Pero agregaron Y ahora, gracias a Dios Estamos llenando Y después de este programa Agregás otra Ojalá Dios quiera Vamos a agregar los viernes A partir de los viernes 8 Del viernes 8 Vamos a agregar otra formación Y para mí es muy importante este proyecto Te contaba por este motivo Porque es la primera vez Que me involucro en algo Desde cero Siendo como una cooperativa Y aparte porque Tiene que ver con Direccionar mi carrera también Hacia la actriz Y mostrar cosas que Hacia el lugar Hacia donde yo quiero ir Se llama postparto la obra Y hablamos bueno Nadie te dijo Que iba a ser así Si, nadie te dice Nadie te dice Que tener un hijo es así Sobre todo el primer Hablamos del primer año De lo que nos pasa a las mujeres Pero ustedes lo pasaron mal Tan difícil en realidad No, yo no la pasé mal No, pero hay modificaciones Hay muchas modificaciones Y te cambia la vida Te cambia todo Lo que pasa es que Cuando tenés un bebé Al toque te preguntan Bueno, pero ¿cuándo volvés a trabajar? Pero ¿cuándo tenés otro hijo? Sí, seguro, claro Y la verdad que en realidad Y hay que atenderlo Como que las películas Siempre te muestran El final feliz, el besito Y después, ¿qué? ¿Qué pasa? O las propagandas de los bebés El bebé dormidito Todo divino Yo no me la comía esa Y vos se la pasás vomitada Sin dormir, con ojeras Yo vi todo lo que yo vi Vos podés venir a la obra Porque en realidad Lo que hablamos de la obra Más allá de que seas mamá Todos venimos de un útero Todos sabemos Entonces, si no sos mamá También vas a entender más a tu mamá O vas a entender más a una amiga Que está pasando por esa situación O una hermana Y mismo los hombres También hablamos de cosas Que entonces, bueno No solo a mi mujer le pasaba eso Cuando estás embarazada Todo el mundo te dice Qué divina la pancita hermosa Pero cuando pariste En realidad el divino es el bebé Y uno pasas al segundo Yo siempre digo que la maternidad Es como la trampa más maravillosa Que nos propone la especie A nosotros las mujeres Porque quedamos atrapadas En una cosa No, la verdad que O sea, desde que nació Nuestra hija Sin duda Que lo más importante Pero sin duda Por favor Es los chiquitos No se discute De todo Te vamos a ver Obvio Por favor Te lo pido Vaya a cita Y vamos a verlas solas El segundo domingo Después que nos vayan a votar Las 22 mamás de mi jardín Se organizaron Vinieron toda una banda Que las amo A las mamás de Florida Y después nos fuimos a comer Todas No voy a nombrar un restaurante Pero un restaurante De una cuadra Ay, se vinieron Pero todas Al gato No, no Espectacular Todas se sentían identificadas O con una O con otra Fue como Parecíamos un cotorrerío Imaginate una mesa De 22 mujeres Pero la verdad que Bueno, están muy bonitas todas Todas